Está acompañando en esta noche, los estamos saludando, sí señor, continuamos, oiga André, vamos a ir avanzando, me permito, vamos a seguir con la siena en especial a la racita que nos está acompañando También la racita de Zaragoza, el saludoso en especial para ahí, primo André, vamos a continuar la fiesta, a ritmo de cumbia, 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 viste Yeah De Marquillo De los originales, amigos, papiros Andando en la borrilla, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa Fuimos a la boquilla, de la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar Y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quitan ese gusto, me lo vuelvo a arrepentir, porque es tan insabroso y yo no me quiero ir Así no más, ya no más, ya no más, un pasito alante y otro para atrás Así no más, ya no más, ya no más, un pasito alante y otro para atrás Quiero que llevara a ese cerrobranco de lindo, saludos Gracias a todos, saludos mimos Y saludos solitarios, gracias a Agua, señora Y le plaza No se suma ese rico El que está sentado allá La larga que se le ha reflejado Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la vuelta Para que baile con el tracón Y si la ves en la boca Te ponga un tacón, tacón, tacón No, 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 no me quitan de ese disco Me lo van a repetir Porque está bien sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Don't youit, don't youit, don't youit Música ¡Buenos días! Arriba el lujo, se lo estamos bailando, se lo estamos complaciendo Queremos enviar el saludo bien especial a la gente que viene por allá de Las Cruces A la gente que viene por allá de Mero, Mezquitic de Carmona El saludo bien especial para ellos en esta noche Arriba Mezquitic por supuesto Y arriba el corte primero, sí señor, oiga Estamos en esta noche de fiesta por supuesto Celebrando esta bonita unión matrimonial Felicidades a los novios Para Erika y Arturo De igual manera queremos enviar el saludo a la familia Purillo Arellano Y toda la familia Pantazar Hernández Reciban el saludo por parte de sus amigos del grupo Legítimo, oiga André, favorito por acá, nos están solicitando corridazos Al tema del Molo Tepehuanes Con mucho gusto vamos a tratar de conversarnos Para la Rosita que nos acompañe de Soledad Le mandamos el fuerte abrazo La Rosita también que nos acompaña de la Liber Le mandamos el fuerte abrazo Esperamos que la esté pasando lo mejor, lo mejor En fin, a la raza de Cerro Prieto Que nos están acompañando en esta noche Gente de Cerro Prieto El tema del Corazón de Texas Ahorita se lo vamos a cantar A la gente del Conjunto Nube Que en un momento más Ya viene con toda su música por supuesto En esta noche, sí señor A la raza que anda piseando Arriba la cerveza muchachos Esto es un grito Si vuelo primero Llevan pa'l rancho Quiero que te ve Ya en pleno campo Deseo con el ar Que mi madrecita Dibuja en mis labios La última sonrisa Como cuando un niño Me deja el fuerte abrazo Un beso en la frente Con mi padre a un lado No quiero que yo No me lo merezco Con lágrimas nadie Resucita muerto Mejor me regalo Un par de oraciones Ojalá y con esto Mi Dios me perdone Si no se ha ofendido No guardo en sectores Ya seré juzgado Y pagaré a los dos Y en su hogar de casa Me traen un peñate Pa' que me envuelvan Como en tiempos de antes Música después Quiero que me traigan Quiero que me lleven Tienes guitarras Me avientan descalzo Te visten y te mandan No me pongan lujos Que no me harán falta Pero cuando muera Escuchen usted Este es mi gusto Y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Un cuerno de chivo De la otra Un kilo de polvo Buena tejana Cota de avestruz Y mi cinturón Piteado Un buen alipú Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Si Dios no me hace así Pues a ver si me hace pa' el diablo Música 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 Yo quiero tocar un guapando Que siento en el corazón Yo quiero tocar un guapando Que siento en el corazón Y traigo el sabor de la barra Y también del acordeón Aquí en los dios De la gente De tonita mi nación Aquí en los dios De la gente De tonita mi nación Música 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 Yo quiero tocar un guapando Que siento en el corazón Yo quiero tocar un guapando Que siento en el corazón Que traigo el sabor de la banda Y también del acordeón Aquí en los dios De la gente De tonita mi nación Aquí en los dios De la gente De tonita mi nación Música Música Y tú lo cortes primero Música 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 Saludos carindres, calesero y blanca, saludos Saludos para las casas del Boras, bienvenido Saludos en la playa Raps, saludos Saludos para los Potsimales de la Jacoba, los Manejos de Beltrán y los Sinceros Saludos primo, los unidos de los Bros, saludos ¡Gracias! Saludos 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 ¡Vamos! Saludos 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 Se continúa dejo más y más música, más temas y por supuesto más y más saludos. ¡Ahora, Solazo! A ver las tuzas, que viene para hacer maravillas. Saludos. Andrés, un abrazo especial también para la cita que nos acompaña, en especial para los calibres de Tierra Blanca, le mandamos el cordial saludo, primo. Andrés, el tema del borracho, ahorita se lo vamos a enviar al guapango del borracho, los temas que nos están solicitando en esta noche. También el tema del caballo pobre, los temas que estamos viviendo en esta noche. A la raza del Chami, a la raza que viene por allá del Chami, sale en esta noche también. El saludo en especial a la gente del Palmar I, a la gente del Corto II, también reciban el saludo con mucho respeto, con mucho cariño. A la familia Baltasar, a la familia Hernández, en esta noche todas las familias de aquí, de la casa, todas las familias más cercanas a los nuevos. ¡Buenos saludos para el Chuy, el Chucoyal, venís, te saludo! Vamos a continuar con más y más música, le enviamos hoy, y esto es Grupo Legítimo. Saludos. ¡Buenos Saludos! Y del amor un gran de muchísimos Recuerdo que nos fuimos caminando Por la oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor algo muy gracioso Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba abierta porque elevaba Pero de nuestro amor gracias no hubiera Yo me enredé en tu brazo Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el invierno Le he cantado a todo el mundo A la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Gracias viejo por la vida Y me he olvidado Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus 13 hijos queridos Por los que has luchado tanto Carraje Nunca A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Si te hagas